Grom, 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 tú eres Grom, 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 Rubikyu Si despliegas tu estrategia en cualquier situación Grom, 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 Rubikyu Tú eres Si ves bailando en tu cabeza números sin parar Grom, 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 Rubikyu Tú eres Elige bien el momento de usar el comodín Cuando además de jugar a ti te gusta ganar Grom, 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 Rubikyu Tú eres El original